Cali Hernández Zanagulla 246 de Tarragona, de la marca Serrot. Rai 21405, Serrot, Cali Energía 47 Polígono Industrial Las Guisieres 08915 de Badalona. Eso es Serrot. Bueno, es como una Isa, pero es de otra marca. No es Isa, es Serrot. Quinta planta. Así que, creo que son los armarios de maniobra. Bueno, de eso se ha quitado la flecha en emboscadura. Suelo de goma gris. Sotano. Estas son escaleras. Estas son escaleras. Estas son escaleras. Se encienden los de embocadura, RAE 21404, esto es un serrote. Bueno son paredes de color blanco. Cuarta planta. Cuarta planta. Cuarta planta. Cuarta planta. Cuarta planta. Cuarta planta.